Una de las definiciones más sencillas, pero creo que bastante precisa, de lo que es un profeta, es aquella que dice, un profeta es un amigo de Dios que en su nombre denuncia y anuncia. Amigo de Dios, esto es lo primero, porque así por ejemplo nos dice Amós, un gran profeta, nos dice, nada hace Dios que no revele a sus amigos los profetas, o sea que la relación de amistad, de cercanía, es vital, es vital en esto. El libro del Deuteronomio, describe a Moisés como amigo íntimo de Dios, Dios hablaba con Moisés como un hombre habla con su amigo, entonces un profeta es un amigo de Dios, en segundo lugar es alguien que habla en su nombre, es decir, es alguien que asume sobre sí, podemos decir la causa de Dios, toma sobre sí la causa de Dios, y esto quiere decir que su palabra cuenta con una firmeza y cuenta con una lucidez y cuenta con un alcance, pues impresionantes, pero también esto implica que si vas a hablar en nombre de Dios, pues la gente te asocia con Dios y si detestan a Dios, a ti te detestan y si quieren sacar a Dios de su vida, a ti te quieren sacar de su vida. Por eso también dijo Cristo a sus apóstoles, si me han odiado a mí, los van a odiar a ustedes y donde me reciben a mí, los reciben a ustedes. O sea que hablar en el nombre de Dios no es simplemente una especie de privilegio, una especie de honor, es también un precio muy alto que hay que pagar y con alguna frecuencia ese precio llega incluso a ser la propia vida. En tercer lugar, el profeta denuncia. El profeta denuncia porque mostrar la grandeza, la gloria, lo que podríamos llamar los derechos de Dios, entra de inmediato en colisión con las muchas idolatrías de este mundo. Entonces, ¿va a entrar en colisión con qué? Va a entrar en colisión con los intereses de los que se lucran del pecado. Así por ejemplo, los que están haciendo dinero con la droga, con la pornografía, con la corrupción administrativa o política, pues no van a querer que eso termine y por consiguiente, pues ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de silenciar, van a tratar de estrangular las voces de aquellos que tienen una palabra diferente, pero hay que denunciar. Y sin embargo, no todo termina en denuncia. No es solamente decir esto es mal, esto está mal y esto es pecado. El profeta siempre tiene un anuncio y eso es lo que brilla particularmente. En el capítulo 37 del profeta Ezequiel, en el pasaje que hemos oído en la primera lectura, como el profeta después de denunciar incluso crudamente, casi diríamos rudamente, tantos pecados, termina anunciando, anunciando la fuerza de la fidelidad divina, la fuerza del amor de Dios que vence todo obstáculo, la fuerza de la victoria del Señor. Moisés decía, ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. Humildemente, yo lo repito, necesitamos que haya muchos, pero muchos amigos de Dios, muchos verdaderos amigos fuertes de Dios, como los llamaba Santa Teresa, y que esos amigos fuertes de Dios, hablando en su nombre, sean capaces de denunciar y capaces de anunciar. Así sea.